¡Hey! ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy vamos a jugar contra el Huesca 9 de la noche, gracias Tebas, maravillosos horarios Otro partido más a las 9 Después del calentazo del otro día León Pues hoy, bueno, pues mira, vengo aquí con Sarina Sarina, un saludo ahí a tus fans, oh Ay, 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 ay Hoy vengo con la guaja al fútbol, a ver si trae suerte, a ver si Volvemos a ganar y seguimos con la racha que llevamos Tan cojonuda Y por lo demás, pues bueno, eh ¿Qué decíos? A ver qué... Mira, saludar a ellos Bueno, ahí veis a los chavales que están haciendo caravana Hay un atascu de la hostia para entrar a Gijón Una pila gente de la Virgen, tenéis que tener en cuenta Día laboral Puente que viene gente a Asturias Bueno, y una comedia esto de la Virgen Y aparte la hora pues no ayuda, ¿vale? Tebas no ayuda la hora, pero bueno A ver, lo dicho, si ganamos, enseñaros un poco Lo que habrá por Molinón Y nada, luego Creo que tengo que ir a ver una película de mí o al cine O sea que por lo menos, a ver si por lo menos Voy después de ganar, ¿eh, Sari? Sí, ¿eh? La madre que lo parió Si no, ver mí ahora, ver una película de mí ahora en campo Y luego ir a ver otra de mí O no es plan Así que nada Ahora os enseño cómo está el templo Cracks de cracks ¡No, no, 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 no! El golazo que acaban de meter Carmona no se lo cree ni el tío. O sea, increíble, vaya golazo. Ya lo estábamos mereciendo, en la primera parte ya lo merecíamos. Increíble, increíble, vaya golazo. Impresionante. Y sí, chavales, ya estamos en casa. La verdad que ayer, voy a explicaros cómo fue la movida. Grabé la celebración del gol de Carmona y me saltó que no tenía batería a la cámara. ¿Por qué? Pues porque como la tengo grabando aquí, voy grabando movidas en casa, mi retraso no me permitió que la cargara antes de ir al fútbol. Con lo cual me quedé sin batería, no pude ni grabar la celebración del gol de ellos, ni el penalti, ni siquiera quería grabar el vlog de la que volví hacia el coche el pospartido para que quedase todo en plan fuera de aquí de la cueva, pero no pudo ser. Entonces hoy ya es al día siguiente y después de ver el resumen, aparte, pues así creo que puedo haceros un pelín más de opinión. Lo primero, empate al final me resulta justo, pero durante el partido no. Y os explico, la primera parte, el Sporting, yo creo que ahí metimos un meneo de la hostia, el Huesca, pero un meneo cojonudo en cuanto a presión, en cuanto a colocación, en cuanto a llegar, pero no marcabas, no acababas de chicharrar, no acababas de matar el partido, no acababas de, no sé, de hacerte superior en casa, ¿vale? O sea, en cuanto al juego sí, pero no materializabas, no marcabas. Entonces, ¿qué pasa? Marcaste el gol de Carmona, que en el Molinón pareció que fue un golazo increíble, pero después de haberlo repetido sí que hay verdad que, bueno, pues el porterín tal vez se la meriende un poco. Oye, que hay que también tener ahí la visión para tirar, pero la merendada es bastante real. Y antes de meternos en tema del otro gol del penalti, quiero también destacar, ¿vale? Que en la primera parte nos pitan dos fueras de juego, o sea, dos fueras de juego que quedaba en uno Isma López y en el otro, no sé si era Carlos Castro, solo delante del portero, o sea, solo, o sea, cara a cara, uno contra uno, dos fueras de juego que no fue ninguno de los dos, ¿vale? Eso porque básicamente por el WhatsApp me lo iban diciendo en plan de esos fueras de juego Bueno, ahora luego sí que hubo un tercero, que también era dudoso, pero que sí que era, con lo cual, bueno, pues te limita ya un poco ahí la movida, ¿no? O sea, te quita dos ocasiones clares por dos fallos arbitrales, lo cual, oye, que les podéis haber fallado, ¿eh? Igual que cuando nos piten penalti y los fallamos, pues lo mismo. Luego metes el gol, sí que hay verdad que Mariño hizo alguna parada guay, alguna parada buena, ojo, que también hizo algo en el porterín de ellos, sobre todo un tiro de Rubén desde lejos, creo, una parada bastante interesante. También hizo una jugada muy buena Carlos Castro, que luego no acabo materializándose y tal. Pero bueno, luego el tema, el penalti, ¿vale? El penalti... El penalti fue en el área que tengo yo debajo mía, ¿vale? En el córner yo tengo el área de, digamos, el fondo sur delante. Lo primero, un pavo que arranca desde su puto campo corriendo y que nadie y capaz hacéis un puto agarrón. Eso ya de mano, ¿vale? Van haciendo ahí el pasillo. Mal por parte del Sporting, porque ahí tiene que llegar uno y metéis una levantada, agarrar, parar esa velocidad, parar esa carrera y sobre todo a poder ser, no dejar hueco para que vaya avanzando, ¿vale? Porque íbamos corriendo hacia atrás, pero dejando ahí un pasillo. En plan de, oye, tú tira por aquí, vete por este camino. No, hay que meterle un hachazo o bien tapar la carrera, ¿vale? Si no quieres meterle un hachazo o agarrarlo o lo que sea, porque te saquen tarjeta, pues oye, tapa la carrera. Y lo segundo, cuando llega al área, ¿vale? Creo que quita el balón Álex Pérez. Si no me equivoco, quita el balón Álex. Y sí que llega por detrás calavera ensegada, pero os juro que vi la repetición, tíos. Vi la repetición como cinco veces en el resumen que hay aquí. Y es que no lo toca, tronco. Es que no lo puto toca. Vale que va muy rápido, vale que justo lleguen dos del Sporting, vale que pues el árbitro pues pone se nervioso y pitalo, pero es que no lo toca, ¿vale? No lo toca. No estoy diciendo, ni mucho menos, que el empate no se lo mereciera. Pero en ese caso, tío, de penalti yo creo que no hay penalti, tío. Yo no sé vosotros qué opinaréis en comentarios, pero para mí no hay penalti. Otra cosa, ya que si nos hubiesen invitado a nosotros, lo mismo lo fallamos, pero ellos tiraron lo bien y lo metieron. Total, dos horas de juego que te dejen en un mano a mano. Que puedes fallar, vale. Un penalti en contra, que para mí no hay que te marquen, vale. Pero luego, después de que te marca gole el Huesca, aquí ya hay cuando entra el efecto canguelo 100% real. Y es que el equipo, tío, yo no sé qué cojones pasa. Estás jugando bien, pum, pum, presionando, venga, venga, venga. Sergio le parece un partidazo de la hostia, Moy jugando súper bien, Rubén genial, Isma muy bien. Carlos Castro bastante bien, ¿vale? Dentro de lo que viene siendo ser el único delantero centro y que estén tirando balones arriba, ¿vale? O sea, altos. Luego entró este Povic, que no hizo nada. Y el único cambio que para mí que mejoró fue Santos, que realmente entró y mordió, literalmente mordió. Porque luego Pablo Pérez entró en banda y lo mismo, o sea, presionó muchísimo. Pero es que el equipo, cuando encajó el gol, es que ya hay como, pum, dos para atrás. El canguelo, macho. El canguelo, ya no toques, te metes atrás, dejes que te dominen, patadones, empiezas a fallar pases. Es que hay una situación, tío, yo no sé, ya como si tienes mil euros, tío, tienes mil euros. Si te tengo mil euros aquí y pierdes un euro, pierdes un puto euro. Que te quedes en 999 y tiré este para atrás a guardarlo todo, no sales más de casa. Es que no lo entiendo, tronco. Si tienes, joder, estás haciéndolo bien, ¿por qué? ¿Por qué te acojones tanto, tío? Yo no sé si hay cosa del entrenador, no sé si hay cosa de falta de confianza en el equipo, no sé realmente qué pasa, pero es que acabes casi pidiendo la hora. O sea, acabes en plan de, oye, hostia, pita ya, porque damos por bueno el empate. Que yo no doy por bueno el empate en casa porque realmente mereciste más, mereciste ganar el partido. Pero no acabes de convencer, no acabes de matar al rival y te empaten y te saquen un punto en casa. ¿Que está mal? No. ¿Que está bien? Bueno, tampoco porque ya os digo, llevamos una racha muy buena. Podríamos haber hecho 9 de 9 en los tres últimos partidos en esta semana loca, como queráis llamar, que fueron muchos partidos serios. 7 de 9 está cojonudo, eh, ojito. Si vamos sacando 7 de 9 puntos cada tres partidos, estamos en primera, pero vamos, de sobra. Pero, joder, fastidia que veas que ya están superior, que te des ahí como un martillo, pam, 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 y que por una mierda te empaten y te acojones literalmente y te metas atrás, pues, pues a mí me, 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 no sé, me deja un poco, ayer estaba un poco en plan quemado, en plan de, joder, ¿pero por qué? Es que no lo entiendo, si fuiste superior, si fuiste superior, ¿por qué acabes acojonado pidiendo casi la hora, tío? Bueno, no sé si me explico, pero bueno, en cualquier caso, una semana con muchos partidos, una semana con mucha carga, con bajes sensibles, ¿vale? Como sea Canella, Lora, Álex, también que se lesionó, o que tenía sobrecarga o algo de eso, con lo cual, una semana dura, una semana fuerte, una semana en la que hiciste buenos papeles y en la que tenemos que traer los huesos del equipo, salvo por esta tontería que es que, no sé, a mí déjame una, como un querer y no poder que te, no sé explicarlo, no sé si vosotros me entendéis, supongo que sí, supongo que percibiréis esa misma sensación, pero bueno, en cualquier caso, y es lo que hay, y es lo que hay, somos el Sporting y estoy en segunda división, que ya sabéis que estoy como la rula, no preguntan, apuntan, ¿vale? El otro día contra el Acultu, dos lacigazos, metimos dos goles, también ellos jugaron muy bien en muchos tramos del partido, a lo mejor no mereciste ganar, ganaste, a lo mejor ayer no mereciste empatar, tienes los tres puntos, pero empataste, entonces bueno, un poquitín de carry club. Así que nada chicos, recordad que tenéis un sorteo en el canal, ¿vale? Que estoy sorteando aquí el FIFA 18, os lo iré recordando en varios vídeos, para que, bueno, los que vayáis llegando por uno o por otro, porque a los que os guste el FIFA llegáis por FIFA, a los que llegáis por los vlogs, pues es por los vlogs, si no tenéis la play, pues podéis participar igual, ¿vale? Y es súper sencillo, porque oye, si os toca, pues podéis regalarlo a quien queráis, ¿vale? Y nada chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por comprender mi retraso en cuanto a no tener carga la batería de la cámara, y nada, partir el vídeo a likes, suscribiros si no es nuevo, activad la campana, y abajo sobre todo en comentarios quiero que me deis vuestra opinión, ¿vale? A lo mejor estoy equivocado yo, a lo mejor yo veo otro partido, pero ya la sensación que tengo, y por favor, los dos fueros de juego, y el penalti, telita, ¿eh? Telita, porque había gente que me decía, yo penalti clarísimo, otros no lo toca, yo para mí no lo toca, yo para mí no lo toca, corta balón, y luego el Calavera llega por detrás, pero el balón ya lo había quitado Álex, o sea, es que no sé qué sentido tiene, no sé qué sentido tiene pitares y penalti, pero bueno, en cualquier caso, no doy más la chapa, un brazo, crack de cric, de croc, de croc, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos vlogs, puxia Sporting, puxia Asturies, y adelante y adelante, chao. ¡Muchas gracias! ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mi mano, sí, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, all in, all in, siente la eterna pasión, no he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 ¡ profesión, porque no seré uno más del montón especial y amado, esto va por ti amigo eterno preciado